Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el programa dedicado a la impresión 3D que se emite aquí desde la ciudad de Buenos Aires. Son las 4 de la tarde y 4 minutos de este viernes 21 de febrero y ya se nos va el verano, ya se nos va el año, avanzan tan rápido los días que parece que tienen un ritmo de locos. Bueno, hoy en Dominio 3D tenemos como siempre invitados, tenemos notas, tenemos información, tenemos cantidad de cosas para el día de hoy. Aquí en el estudio con dos invitados, se trata del señor Agustín Desamarín, que es odontólogo, especialista en cirugía maxilofacial y periodoncia, que está trabajando en la impresión 3D, nos va a contar qué va a hacer la impresión 3D, o qué está haciendo ya la impresión 3D por nuestros dientes. ¿Qué tal? Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá. Y está también con nosotros Lucas Gómez Ortiz, ya un conocido de Dominio 3D, de Sura 3D. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, sí. Bueno, me alegro. Gracias por venir nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y después tenemos notas, como siempre, tenemos notas con Skype, con distintos lugares del mundo, tenemos información y cantidad de cosas de aquí hasta las 5 de la tarde. Bueno, Agustín, yo como paciente recurrente de la odontología, y que todavía, por ejemplo, te siguen poniendo la pastita, que dicen, quédate con el dedo un rato que te voy a tomar un molde y todas esas cosas. ¿La impresión 3D viene a cambiar la odontología? ¿Cómo cambió tantos rubros, tantas áreas de la medicina y de un montón de industrias? Sí, sin duda que sí. La impresión 3D va, ya está revolucionando la odontología en general, la medicina también, y particularmente en el caso que vos mencionás, por ejemplo, donde viene a cambiar realmente el paradigma de cómo hoy por hoy se trabaja, es a partir de los escáneres intraorales, que van a permitir, por ejemplo, en vez de usar lo que habitualmente es la pasta que vos decís de impresión, poder utilizar un escáner donde directamente poder escanear a nivel intraoral la pieza dentaria que uno quiere restaurar, y a partir de eso poder trabajar ya en modelos virtuales, dejando de lado todo lo que es la parte analógica, podríamos decir, de la odontología, que es tomar la pasta, poner el yeso. Qué lindo, me imagino para los odontopediatras, que andá a meterle eso al nene en la boca, que yo la primera vez que me pusieron para tomarme la muestra, para hacerme los aparatos, sentí que me ahogaba, que me estaba muriendo. Digo, si hubiera existido un escáner para eso, en vez de meterme... Sin duda que sí, 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 obviamente es otra cosa, es otra experiencia también, de otra experiencia de la sesión odontológica, o la experiencia odontológica, porque justamente, bueno, sí, es absolutamente distinto. Sí, perdón, no, estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. No, no, estamos hablando del presente. De lo que se puede hacer hoy. Sí, sí, de lo que se hace hoy habitualmente. A ver, yo diría, como para hacer una analogía, hoy por hoy los escáneres intraorales son como cuando fueron los primeros momentos de los escáneres, cuando todavía las impresoras no se vendían con multifunción y no había escáner, digamos, donde uno tenía que comprar el escáner aparte y era una cosa, o sea, era un periférico más absolutamente externo a todo el resto de, por lo menos de la PC hogareña, digamos. Entonces, hoy por hoy creo que está en esa etapa, es decir, es una cosa que es una realidad, que funciona muy bien, que claramente va a cambiar la odontología, como hoy el escáner cambió, no sé, el hacer un trámite, cuando uno escanea, no sé, un certificado y ya no hay más papel. Bueno, acá va a ser lo mismo en muy poco tiempo. Son escáneres especiales para esto. Obviamente. No, no, sin duda, quise hacer la comparación en el sentido del momento que se está viviendo. Pero sí, son escáneres especiales que tienen fundamentalmente una óptica muy especial, porque necesitan a partir de eso poder tomar no solamente la imagen, sino poder analizar la profundidad, poder analizar un montón de parámetros que se necesitan luego para poder desarrollar la restauración. Claro, pero a ver, y el escáner, en este caso, ¿cuáles serían las distintas utilidades para la odontología? Digo, de pronto, si me tengo que poner aparatos, sirve que me escane en la boca para después generar los aparatos. Obvio. Los brackets, digamos. Por ejemplo, dentro de lo que es el tratamiento de ortodoncia, el tratamiento convencional de ortodoncia, hoy por hoy ya hay muchos sistemas, hoy por hoy, te digo, ya hace unos años atrás, muchos sistemas en los cuales el procedimiento básicamente era, se tomaban los modelos con pasta, esos modelos luego eran escaneados, luego virtualmente el odontólogo puede desarrollar el tratamiento, puede dar las directivas del tratamiento, y luego entonces había una secuencia de impresión 3D de un montón de plaquitas o una suerte de protectores bucales, digamos, que iban corrigiendo. Entonces, te dan una secuencia de uso, por ejemplo, no sé, una semana la placa 1, dos semanas la placa 2, 15 días la placa 3, y de esa forma iban generando el movimiento dentario. Y eso no se deja permanente. Claro, todo eso se puede retirar, el paciente puede higienizarse correctamente, estéticamente, obviamente, tiene una ventaja también y fundamentalmente la comodidad para el paciente. Hoy tengo que salir y no me los pongo. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es realmente muy importante. Hoy por hoy, lo que va cambiando todo eso es justamente el escaneo, o sea, la impresión, el molde que vos antes lo tenías que tomar con una pasta, pasarlo a yeso y eso ser escaneado, hoy por hoy es escaneado directamente a nivel intraoral con un escaneo intraoral. Y para, por ejemplo, para generar una corona, ¿sería lo mismo? Exactamente lo mismo. En realidad, lo fundamental es obtener el modelo y una vez que vos obtuviste el modelo en forma virtual, todo lo demás es virtual. Se puede trabajar perfectamente bien. ¿Y esto es algo para que haga el odontólogo directamente en su consultorio o es algo para que mandarlo como cuando uno manda, no sé, a hacer otro lado, digamos, al mecánico dental? Exacto, al técnico del laboratorio dental. ¿Esto lo resuelve el propio odontólogo? Bueno, se está tendiendo a que el propio odontólogo pueda resolver o tenga la capacidad de resolución de un montón de situaciones a partir justamente de la obtención del modelo virtual. Pero siempre es necesario, por lo menos a mi modo de ver, siempre es necesario para determinadas cosas la participación de un técnico de laboratorio dental. Sobre todo porque hay alguna característica, si se quiere, artística quizá, donde es importante que el técnico de laboratorio dental quizá intervenga y pueda dar ahí algún plus que quizá no se pueda lograr a nivel con una máquina. Bien, bueno, súper interesante. Vamos a seguir charlando de esto. ¿Cómo no? Seguro. Bueno, la verdad que es una de las tantas áreas, en este caso vinculado a la medicina, que la impresión 3D viene a cambiar. Sin duda. Viene a cambiar y viene a generar. Yo hasta ahora, si bien yo soy un paciente crónico de decenas de odontólogos, no encontré ninguno. Yo les comento estas cosas. Le digo, che, pero todavía me tengo que la pastita y quedate con el dedo un rato. Es muy incómodo. Digo, todavía es algo, para la mayoría, creo que lo deben ver como algo muy lejano. Para el viejo odontólogo ya esto pasará de largo y se jubilará sin verlo quizás. Pero para las nuevas generaciones, los que están estudiando, creo que esto es seguramente lo que viene. Sin duda que sí. Bueno, don Lucas Gómez Ortiz, ¿cómo estás? Todo bien, sí. ¿Cómo anda la impresión 3D? Bien, la verdad está no en el furor de hace un par de años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, tuvo una decaída en los últimos años. A ver, pare en la musa. Pare en la rotativa. A ver, un referente de la industria del 3D nos dice que ya esto está decayendo. No, no, hubo una recaída en lo que fue la impresión 3D más técnica, uso industrial, hace un par de años. Ahora está volviendo porque las máquinas se han liberado un par de patentes, se están bajando los costos de las máquinas. ¿Pero por qué decís que hubo una especie de parate? ¿En qué sentido? ¿Que no se vendieron más máquinas? No, por lo menos en varios informes de varios sitios, todas las relaciones de la impresión 3D, han marcado una tendencia en el 2017-18 de un estancamiento o un leve declive. O sea, hubo un estancamiento y ahora está volviendo. ¿Pero esto a nivel industrial decís? Sí, un poco a nivel industrial. Pero ahora bajo los costos está remontando todo otra vez. Puede decir que es un tema de costos básicamente. Sí, o de exclusividad de las tecnologías. Ahora, hoy en día hay varias empresas nacionales argentinas que están desarrollando impresión 3D a nivel nanotecnología. Por ejemplo, en Mutech, una empresa nacional que está desarrollando hace años esa tecnología y está exportando al mundo inclusive. Mirá que bien. Bueno, tenemos del otro lado de la línea a Juan David Restrepo, que está en Colombia, para que nos cuente qué es lo que pasa allá también. ¿Qué tal, Juan David? ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Un gusto saludarlos desde Medellín. ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Medellín, ciudad que conocí hace un par de años. Estuve en Medellín en un evento hermosísimo. Medellín, la verdad que es una ciudad muy linda que vale la pena conocer. La ciudad de la eterna primavera. Está muy bien. Bueno, Juan David, contanos que en impresión 3D, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, somos una empresa dedicada a impresión 3D, solo FDM, donde representamos dos importantes marcas, una marca española, otra marca china. Trabajamos el concepto de FDM y tenemos diferentes tipos de máquinas, desde nanoimpresión, en electrospring, el electrospinning, melespinning. Y también tenemos FDM termoplásticos. Y ahora estamos incursionando en el tema de hormigón, de impresión de hormigón, de cemento. Claro, pero ya hablamos de impresoras, en ese caso de un tamaño considerable, ¿no? Que es para imprimir una... Ya, digamos, hablamos de habitáculos, casas, cosas del estilo, ¿no? Sí, nosotros tenemos toda la gama. Tenemos desde impresoras de colegios, donde tenemos impresoras que van desde los 13 centímetros de diámetro hasta la impresora que ven al fondo, que es una impresora de 500 por 500 por 500 en el tema de FDM. Y en el tema de hormigón, sí, pues de cemento tenemos impresoras que construyen casas hasta de 56 metros cuadrados. Ajá. ¿Y ya hay experiencias ahí de estar imprimiendo, digamos, se la utiliza ahí en Colombia o en Medellín, estas impresoras? ¿O están... Hay un concepto... Sí. Decime. Hay un concepto de impresión de vivienda de interés social que ya se está aplicando en Colombia con reducción de costes hasta el 60 por ciento. Entonces, ha sido muy bueno. Básicamente, el gobierno es el principal usuario de este tipo de tecnología. Ajá. Bien. Y, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo, con impresión 3D, podemos de pronto fabricar, no sé, una pequeña casa o un ambiente que calculo que chico en principio? Casas de 56 metros cuadrados en 10 horas. ¿En 10 horas? Con toda su estructura. Ajá. Mirá que bien. Una información que nos llega hoy dice que, por ejemplo, hablando de este tema, en China, vieron con todo este tema del coronavirus, en apenas dos horas una empresa con sede en Shanghái, utilizando tecnología de impresión 3D, está construyendo salas de aislamiento con material reciclado para un hospital que trata pacientes con coronavirus. Mirá, lo estamos viendo ahora en pantalla. Eso lo están haciendo con impresión 3D. Tiene una superficie de 10 metros cuadrados, con baño privado, aire acondicionado y puede albergar dos personas. Es fácil también de mover porque las pueden llevar también de un lugar a otro. Así que, supongo que es algo parecido a lo que estás comentando, ¿no? Sí, sí. Nuestra casa matriz en España acaba de hacer 105 casas en Marruecos para el gobierno de Marruecos, en donde tomó muy poco tiempo y el ahorro en costes fue significativo. Nuestra empresa es 3Mor3D en el tema de hormigón. La verdad que es excelente y es otra... Justamente acá hablamos de todas las industrias, donde la impresión 3D viene a cambiar todo. Hoy hablábamos justamente de odontología, aquí con Agustín de San Martín en la mesa, y vemos también, bueno, cómo se va metiendo también en la industria de la construcción. O sea, el que no le presta atención a la impresión 3D se puede llegar a quedar afuera, aunque diga, ¿qué tengo que ver yo que soy escultor? Digo, también. También. También entra. Sí. Dentro de las cosas importantes que vemos es que la impresión 3D, como lo decían ahorita en la mesa de trabajo, ha tenido como una recaída, por decirlo así, hablando en Colombia, porque fue muy dado al tema de hace cuatro años llegar a una cantidad de impresoras maker, de los maker puras do-it-yourself, en las cuales entraron a la industria y de pronto la industria se resintió por la falta de capacitación, formación y acompañamiento en el uso de la herramienta. Claro. Entonces, lo hemos vuelto a retomar varias empresas desde el clúster de impresión 3D en Medellín como Revolución 4.0, dado en que lo más importante hoy no es la máquina como tal, es el proceso de formación que se le dé a los usuarios de este tipo de tecnología. Entonces, el foco de las empresas que hoy estamos trabajando este tema en Colombia es la formación. Y vamos desde la formación en las escuelas, en los colegios, desde primaria hasta la media vocacional y el bachillerato, pasando por los institutos técnicos y las universidades. Claro, es que si uno, a ver, muchas empresas han llegado a impresoras 3D y después quedaron guardadas. Es como que, digamos, se ven las posibilidades, pero después tiene una curva de aprendizaje, de prueba, de ensayo y error, que hay que poder pasarla, ¿no? Es un aparato que uno prende y ya estamos fabricando piezas. Creo que ese es el principal tema, ¿no? Sí, tal cual. El tema de... Hemos entendido que la impresión 3D no es tan plug and play como se pensaba en un principio y que uno tiene máquinas que puede conectar y que de verdad traen el slides o los programas de rebanado ya integrados. Sin embargo, todavía hay que hacer un proceso de conocimiento. La calibración sigue siendo un tema importante, el tema de máquinas, el tema de saber poner una pieza para poder... como... pues para poder saber los soportes que tiene. Entonces eso para nosotros es muy importante, lo hemos entendido y hemos trabajado con la industria y con los colegios en ese tema de formación. Bien. Sí, Juan David, ¿cuál ves el futuro? O sea, ¿qué ves en el futuro de la impresión 3D? ¿Qué imaginas de acá a unos años? ¿Cuál va a ser la evolución de todo esto? ¿Hacia dónde va? Nosotros tenemos un concepto claro de prosumidor. Nosotros hemos trabajado bajo el concepto de prosumidor en tiendas de productores-consumidores. Vemos que con temas como lo que hablabas ahorita de China, ya nosotros empezamos a entender que las empresas, hablando desde el punto de vista empresarial, ellos van a empezar a producir sus consumibles, piezas para las máquinas, partes para las máquinas. Nosotros hemos tratado de entrar a un sector que es el sector de las pymes, pequeña y mediana empresa, donde ellos puedan tener una evolución grande en todas las áreas. Hemos visto los avances en la medicina, donde aquí ya tenemos máquinas que nosotros, en convenio con el Instituto de Nanogun en España, hacemos ya impresión en nanotecnología, entonces ya tenemos el tema de epidermis hechas en nano, tenemos el tema del grafeno, tenemos el tema del concreto. Entonces, sí va a ser fácil. Recuerdo, no sé si ustedes conocen las frases, por ejemplo, cuando llegó el primer computador, una de las personas que trabajaba en temas de tecnología en el mundo dijo, eso nunca va a existir un computador portátil en la casa. Hoy tenemos tablet, el tema del teléfono. ¿Quién quisiera tener un teléfono en casa? Hoy lo tenemos ya casi incorporado. El tema de impresión 3D se va a masificar en un corto tiempo. Vemos cuando leemos temas como All 3D o Nativa 3D, revistas especializadas, que ya una impresora va a estar en casa. Y más si el tema va, no sé en Argentina cómo va, pero vemos España, Perú, México, está trabajando muy duro en el tema de formación en colegios. Desde la primaria los niños se están imprimiendo, entonces uno dice, ¡guau! Esto va a ser un tema del día a día. Y frente a temas de tecnología, todos los días nos quedamos cortos. Creo que es de las industrias que más rápido van el tema de tecnología. Bien, bueno, Juan David de Restrepo de Colombia, contanos cómo, si alguien quiere ver más de las actividades de ustedes, entrar a su sitio web o contactarlos, ¿cómo pueden hacerlo? Perfecto. Todas nuestras redes sociales son muy fáciles. EQ3D, Electronic Quality 3D, punto CO de Colombia, ahí es nuestra página web, ahí están todas nuestras redes sociales. Bienvenidos cuando quieran trabajar el tema de impresión 3D. Somos abiertos desde Colombia a compartirlo. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos canal en YouTube, entonces estamos en todos. Y bueno, esta es su casa en Colombia. Cuando vuelvas a Colombia, bienvenido a Medellín. Aquí estamos abiertos para recibirnos a todos para imprimir. Bueno, muchísimas gracias. Era Juan David Restrepo de EQ3D desde Medellín, Colombia. Kuttercraft, impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Kuttercraft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D. Gracias a todos los que están online, a los que nos mandan sus comentarios. Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook. Los que están en Facebook, pasense a YouTube, que es el canal que más leemos. Porque no podemos leer todo. Porque nos llegan mensajes por todos lados. Así que tratamos de concentrarnos en YouTube en este caso. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Y recuerden que si tocan, donde dice suscribirse, van a poder enterarse cada vez que salga una nueva emisión de Dominio 3D. O de Dominio Digital, que es el otro programa que hacemos, que es el que viene a continuación de Dominio 3D a las 5 de la tarde. Bueno, Agustín, de Samarín, odontólogo. Estamos hablando de impresión 3D. Estamos diciendo para una de las tantas cosas que nos va a servir, que ya le sirve a la odontología la impresión 3D. ¿Vos crees que a la larga el mecánico dental, digo, si un chico me dice, yo quiero estudiar, voy a estudiar para el mecánico dental. Yo le diría, sí, sí, estudia eso. O sentiría que me está diciendo, yo voy a, quiero estudiar reparación de máquinas de escribir. Y en unos años, como pasó cuando llegó la computación, se va a quedar sin trabajo. No, lo que yo sí le diría es que claramente piense bien dónde va a, dónde va a estudiar para protección, para técnico de laboratorio dental. Porque lo que sí va a pasar es que el técnico de laboratorio dental, como tal lo conocemos hoy, va, es una especie en extinción. No, no la técnica de laboratorio dental, sino lo que hoy hace un técnico de laboratorio dental. Claro. ¿Qué herramientas usa? Por ejemplo, a ver, el técnico de laboratorio dental que trabaja conmigo, en el término de un año y medio, empezó muy sombrero. Se compró un escáner, no intraoral, sino un escáner para los modelos, para poder virtualizar todo su trabajo. Y cambió absolutamente toda la cadena de todo el proceso por el cual llega a una prótesis, a una corona, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy, tenés que tener conocimientos, obviamente, de informática, conocimientos de impresión 3D, conocimientos de mecanización con entorno de control numérico. Tenés que tener conocimientos de distintos softwares, porque hay materiales, o sea, hay software que es abierto, hay otros que son cerrados. Por ejemplo, los materiales con que se trabaja una corona, muchas veces responden a una determinada marca y no podés salir de ahí. En fin, pero va, o sea, yo creo que va a permanecer la actividad de técnico de laboratorio dental. Pero va a cambiar los procedimientos. Pero, o sea, van a ser intervenciones menores sobre un gran proceso llevado a cabo, no te digo de forma automática, pero... ¿Dónde se estudia hoy para mecánico dental? Bueno, se estudia en la Universidad de Buenos Aires, tiene su tecnicatura en laboratorio dental. Y después hay también un montón de instituciones privadas, digamos, donde se trabaja. Algunos son con títulos oficiales, otros no, etcétera. Y tienen en cuenta, o sea, digo, uno puede ir a estudiar a un lugar que ya viene con una tradición, de que esto se hace así. Claro, yo creo que tal como decía acá nuestro querido Lucas, tiene que ver también un poco con el tema de costos, con el tema de insumos. Claro. Porque hay claramente una realidad que el día a día, hasta que esto se popularice un poco más, o justamente se reduzcan mucho los costos, hoy por hoy, cada vez más técnicos de laboratorio dental tienen acceso a este tipo de tecnología. Pero la verdad es que hay una grandísima base de gente y de técnicos laboratorio dental que hoy por hoy todavía, por el requerimiento de los odontólogos y por el requerimiento de la población, siguen todavía utilizando métodos tradicionales de confección de determinados probotes y demás. O sea, eso se agota en el corto plazo. No estamos hablando acá 20 años. El tema es que la aceleración que eso tiene es increíble, porque insisto, en cuestión de, o sea, durante 20 años, en el caso mío puntualmente, trabajaba de una manera y en un año y cuatro meses, tuve que cambiar absolutamente todo mi, todo el proceso de elaboración de una prótesis, por ejemplo, absolutamente. Y falta todavía eso, agregarle la posibilidad del escaneo intraoral, que insisto, es una cosa, es una realidad hoy por hoy, pero que todavía no está, no es una cosa masiva. Claro. Sí, ¿con qué materiales se trabaja? Porque es algo para usar en la boca, digamos, todo esto. Hoy por hoy, la combinación más estándar hoy por hoy es, el odontólogo todavía, nosotros continuamos enviando la impresión a través de, digamos, de una pasta, el técnico de laboratorio lo escanea, y a partir de eso, luego, agarra y elabora la prótesis en un software virtual, y a partir de ahí, eso se talla con un torno de control numérico, fundamentalmente. Todavía el desarrollo de materiales de impresión 3D, o por lo menos en mi conocimiento, porque eso es más específico del laboratorio dental, ¿no? Este, todavía la impresión, los materiales de impresión 3D, para llegar, por ejemplo, a una corona de circonio, o una corona de porcelana, o de esas características, todavía quizás está un poco más lejos. Sí, hay bastantes materiales en cuanto a resinas, ¿no? Para poder, o sea, restauraciones en resinas plásticas, más que en porcelana, porque justamente la elaboración de una corona de porcelana mediante la impresión 3D no puede ser mediante el sistema FDM. Entonces, ya son impresoras más complejas. Pero ya existe eso, ya sé. Sí, existe. Tienen todavía algunas cuestiones que yo, por ejemplo, en particular, en mi caso, las experimenté. Con respecto a las características de los materiales, con respecto, hay muchas todavía trabas en cuanto a la autorización de, digamos, de órganos estatales o gubernamentales sobre, por ejemplo, el ANMAT, sobre qué materiales de estos pueden utilizarse o no. Porque una cosa es que sea biocompatible y otra cosa muy distinta es que te lo permitan utilizar. Y aparte que muchas veces el material en sí es biocompatible. Ahora, ese material luego utilizado para imprimir y en determinadas circunstancias o sujeto a determinadas exigencias, ya pierde su biocompatibilidad. Claro. ¿Me explicó? Un caso, por ejemplo, nosotros tuvimos que operar un paciente con una fractura de maxilar inferior y queríamos imprimir, para tratar las fracturas de maxilar inferior, generalmente se utilizan unas placas de titanio, con unos pequeños tornillos que precisamente afrontan los cabos de la fractura y a partir de eso poder resolver la fractura. Porque obviamente en la boca no se puede poner un yeso. Claro. Entonces, en su momento lo que queríamos hacer era imprimir estas placas en titanio, pero justamente el titanio impreso frente a la aleación o el titanio moldeado o maquinado mediante el proceso industrial convencional, cambiaba muchísimo la resistencia del material y entonces corrigamos el riesgo de que se nos fracture, etc. A su vez, por ejemplo, para casos más complejos donde a veces hay directamente la ablación de la mandíbula o algo por el estilo, se puede reconstruir en 3D en titanio y ya se pone esa pieza entera. Pero bueno, son distintas exigencias y algunas te las permiten hacer y otras no tanto. Seguro. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a ir al mundo de los cómics, de las películas, de las series, de los muñequitos, de todas esas cosas que también forman parte de la impresión 3D porque hay toda una industria que justamente se dedica a todas estas cosas. Y tenemos del otro lado aquí de la comunicación, vía Skype, a Nico Barra. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. ¿En qué ciudad estás ahora? Valcarce. Estamos hablando con Valcarce. Bien. Yo me pierdo acá en Dominio 3D porque hablamos con gente de todo el mundo, así que a veces me pierdo un poco y tengo miedo de meter la pata. Está aquí en la ciudad de Valcarce, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuéntanos, Nico, ¿vos qué haces en Impresión 3D? Hago todo lo que es personajes de películas, caricaturas, cómics, etc. Y también estamos implementando... Acá en Valcarce es muy nuevo. Ajá. Todo lo que es Impresión 3D. Claro. Exacto. Y estamos haciendo con un grupo de veterinarios férulas para cuando alguna mascota se quiebra una pata, hay que inmovilizar o algo. Se utilizan las férulas impresas en 3D. Ah, mirá que bueno. Genial. Che, ¿y en cuanto a las figuras? ¿Las haces para vender? ¿Las haces para vos? Había empezado haciéndolas para mí. Yo tengo un estudio de tatuajes acá en Valcarce. Ajá. Y empecé a usarlo como decoración, la gente empezó a preguntar. Contacté primero a un conocido que me las hacía, al tiempito adquirí mi primer equipo. Sí. Y ahora hace unos 20 días adquirí el segundo. Esto empezó todo en abril del año pasado, que es muy nuevo. Claro. Sí, vos antes ya te dedicabas a algo de esto o digamos a hacer figuras de algún tipo, a pintar, a hacer muñequito, nada. O sea, arrancaste. Lo que estamos viendo ahora ahí atrás tuyo y en algunas imágenes, porque tenemos una foto de un Terminator, ¿no? ¿Qué hiciste? Arrancamos con las figuras. Sí. ¿Aprendiste solo? ¿Sabías pintar algo? Sí, sí, sí. Nunca había agarrado un aerógrafo. Agarré un aerógrafo, compré un aerógrafo, empecé a practicar, a ver videos, a probar, a ver cómo quedaban texturas, efectos. Entonces, si bien la parte de los tatuajes me ayudó, porque hay técnicas que son similares, bueno, me fue saliendo casi natural, diría. Mirá qué bueno. Esto se cumple la frase de que detrás de cada impresora 3D hay un emprendedor, ¿no? Porque hay muchísima gente, al igual que Nico, que vos decís, bueno, pero vos ya sabías algo de esto. Y cuando ves las cosas que hace, está bastante bien hecha y decís, no, pero vos sabías o vos estudiaste. Y por ahí, si bien hay técnicas que son seguramente más difíciles o más fáciles que otras, permite a cualquier persona empezar a hacer cosas y de pronto vos ya estás orgulloso de lo que estás haciendo. Digo, decís, guau, qué bien que me salió, o decís, todavía me falta. Yo soy muy autocrítico en las cosas que hago, en general. Sí. ¿Y cómo estás de 1 a 10? ¿Cómo te sentís? Mirá, hoy estaría en un 7. Ah, bien, bastante bien. ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Hace un año arrancaste con esto? Todavía no hace un año. Por eso, menos de un año y ya estás haciendo figuras que, digamos, que se ven, digamos, bastante lindas. Así que para los que nos ven a través de YouTube y Facebook. Así que uno rápidamente puede ir encontrando, ¿no? Aparte hoy día hay mucha información por todos lados, ¿no? En foros, en grupo, en YouTube, muchos tutoriales, muchos lugares para consultar. Les recomiendo mucho los grupos de impresión 3D a todos los que nos escuchan porque son el lugar donde la gente comparte conocimiento. Y donde aprendes un montón. Y dices, no, yo uso esto, yo uso lo otro. Pero, ¿en qué material imprimís? ¿Pelea, básicamente? Casi todo en pelea. Ajá. Estoy usando algunos flexibles para hacer pruebas y testeos, pero todo pelea. Bien. Y después, ¿para lo que es el postproceso, cómo lo haces? Estoy usando un imprimante de relleno. Ajá. ¿Eso es lo primero que está impreso, lo primero que le pones a la pieza? Sí, sí. Ok. Una vez que está impreso, le pongo el imprimante de relleno, que es una especie de pasta gris. Claro. Elijas en pareja, después un imprimante de finish se llama para terminarlo y encima de eso lo pinto. Ajá. Una vez pintado, depende del efecto que quieras dar, si brilloso o no, uso lacas o barnices al agua. Ajá. Y se termina. Bien. ¿Y qué tipo de pintura usás? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se pide? ¿Qué pintura? Acrílicos clásicos de toda la vida. Los acrílicos de toda la vida. Exacto. Bien. ¿Qué impresora tenés, Nico? La primera que compré fue un Under 3. Ajá. La que compra casi todo el mundo cuando empieza. Sí. Y hace poquito una Cutter PK3. Bien. ¿Y filamento se consigue ahí en Balcarce o se complica? Compro en Mar del Plata. Ah, compras en Mar del Plata. ¿Cuánto te sale? Compro en Mar del Plata o en Capital. Claro. ¿Te cuesta mucho más caro ahí? No, no. ¿Por qué el tema de traslado no? No, porque de Mar del Plata estamos a 60 kilómetros. Claro. O voy a una escapada y lo traigo, o mando a un comisionista y me lo trae. Sí. O hoy en día Mercado Libre te permite hacer compras con envío sin cargo, entonces compras dos, tres rollos, ya cubriste el mínimo que te exigen y ya está. Bien. Bueno, Che, felicitaciones por tu trabajo. Seguí avanzando. Si alguien quiere conocer más de lo que haces, ¿dónde te encuentras? En la página de Facebook o en Instagram, Motor Alma y Sangre Tattoo. A ver, pará, pará, pará. Pará, pará, decilo más despacio. Motor, Alma y Sangre Tattoo. Dios mío, se buscan unos nombres que para transmitir son imposibles. Bueno, pero ahora estamos abriendo un nuevo Instagram y una página de Facebook que se va a llamar Barco de 3D. Ahí estamos mejor. Ahí vamos más fácil. Bueno, gracias Nico, felicitaciones por tu trabajo. O te lo. Era Nico Barra desde Valcarce mostrándonos cómo hace menos de un año que tiene impresora 3D y ya está haciendo muñecos. Impresionante. Es así, pero es que lo vemos mucho eso. Sí, sí, claro. Las posibilidades rápidas del aprendizaje. Sí, sí, sí. Lo que hace este chico, la gran mayoría de mis clientes hacen lo mismo o se dedican pequeños emprendimientos relacionados a la impresión 3D. Ese es un gran auge que tiene la impresión 3D, por lo menos las impresoras de escritorio o galerias. Claro. Sí, la verdad que en todo esto, si bien la curva de aprendizaje tiene su complejidad, sí, como decíamos antes, ¿no? En el tema de la industria que por ahí llega una impresora o una fábrica, qué sé yo, y... Sí, igual eso se debe a la gran ausencia, como hablaba antes, de parte de las capacitaciones que hay entre escuelas, universidades, que es muy grande hoy en día. Claro. Pero de a poco hay mayor interés en aprender estas tecnologías. Claro. Y es que hoy día, yo creo que debe ser difícil también para muchas industrias decir, bueno, yo voy a la impresora 3D y le vamos a dedicar el tiempo a aprender, entonces en vez de tener un tipo produciendo, lo tengo ahí tratando de entender por qué se le despega la pieza y por ahí llega un momento que dice, bueno... Sí, igual lo que más le pasó a nivel industrial era la parte de los, como odontología, la parte de los permisos de si ese producto es viable e impreso o tiene que ser a la antigua. Claro. Eso, por ejemplo... Todo lo que es las homologaciones... Exactamente. Por ejemplo, Toyota rediseñó completamente lo que es la base de la automotriz relacionando a la impresión 3D en lo que más pueda. Ajá. Por ejemplo, ahora la nueva Hilux está llevando componentes impresos. Claro. Eso también se debe al destacamiento que se estancó la impresión 3D por el tema de los permisos. Claro. Hoy en día, bueno, las que regulan se han ido actualizando y están habilitando la inversión. El INTI, por ejemplo, aquí en Argentina, que es el que se tiene que ocupar de aprobar digamos prácticamente todo. Sí. De hecho, hasta las mismas impresoras. Sí, que es todo un desafío. Que es todo un tema, ¿no? Es decir, bueno, fabrico una impresora y la tengo que hacer homologar por 20. Dios te ayude. Pero ahí tiene que exactamente cambiar toda la planificación de homologación porque vos una impresora 3D no podés, vos diseñes un modelo, no lo podés dejar estático cinco años. Es que le cambiás algo mínimo y ya. El modelo del termistor ya, homologación otra vez. Claro. Ya no, como la homologaste, tiene que morir así esa máquina. Claro. Y es un desperdicio contra la impresión 3D misma. Sí, bueno, es que esto cambia tan rápido que a veces los organismos del Estado tampoco tienen la velocidad. Imaginás que es un organismo del Estado. Lógico. Y la inercia. Es muy difícil vencer la inercia que traen de, sí, burocrática. Históricamente a la hora uno de homologar un nuevo equipo. Que además dicen, bueno, tenés que dejar uno que no te lo vamos a devolver y tenés que dejar no sé cuánto tiempo. Y hoy la verdad que todo esto va a una velocidad. Y a veces hasta conseguir el mismo componente es difícil. Porque vos, porque si cambias el componente. Sí. Por ejemplo, lo que muchos hacen es actualizar las impresoras 3D normales, en esa forma. Actualizan los controladores de los motores y logran de mejor calidad, precisión. Si vos haces una máquina homologada y que es actualizar solo cuatro componentes de la máquina es todo de vuelta. Y el resto de la máquina estaba actualizada, pero podía sacarle provecho con una mejor tecnología, que es sacar y poner un controlador, pero hay que homologar todo otra vez. Bien, Lucas, contanos del evento que va a haber próximamente. Sí, estoy organizando lo que es en toda zona sur, el Arduino Day 2020. Arduino Day. ¿Vos lo organizas? Sí, con un grupo que ya lo organizamos el año pasado, en la Universidad de Quilmes. Este año, bueno, estamos todavía buscando el lugar, estamos con varias propuestas para varias formas en zona sur. Ajá. Pero bueno, es un evento que lo estamos intentando potenciar bastante, lo que son para empresas y microemprendimientos, relacionados a lo que sea Arduino, impresión 3D, o cualquier tecnología que sea parte de la industria 4.0. Bien, de vuelta, decinos cuándo va a ser esto, dónde todos los datos, para los que quieran ir al Arduino Day en zona sur. Sí. ¿Dónde es? Por ahora, el lugar está por confirmar, muy probablemente sea en el partido de Almirante Brown, es uno de los distritos que ha estado dando más hincapié a esto últimamente. Sí. Bueno, el 21 de marzo, y bueno, vamos a ir dando información nueva respecto a la semana que viene. Ya puede ser que hay charlas de robótica para chicos, para intermedios avanzados. ¿La fecha está? ¿Se sabe cuándo va a ser? Sí, el 21 de marzo. El 21 de marzo, el lugar todavía está confirmar. Sí. Y los que quieran mantenerse al tanto de esto, o sea, los que quieran, ¿cómo hace? ¿Se contactan con vos? Sí, se pueden contactar por las redes sociales a través de nuestro grupo que organizamos esto, Rejunta Maker. ¿Cómo lo buscan? Rejunta Maker. Rejunta Maker, ¿en dónde? En Facebook o Instagram. O Instagram, Rejunta Maker, ahí se van a poder mantener al tanto del Arduino Day, que va a ser el 21 de marzo en la zona sur. Sí. Y los que se quieran acercar a esta tecnología. Sí, sí, va a haber inclusive un par de charlas con unas par de asociaciones, lo que es para empresas relacionadas a la tecnología, con la Asociación Tecnológica del Sur. Va a estar brindando las charlas, charlas de seguridad informática de parte de Cisco, va a ser interesante el evento. Bien, bueno, genial. Bueno, Agustín de Samadín, odontólogo, el hombre que nos vino a contar algo que hasta ahora no habíamos tocado aquí en Domingo 3D, que es el tema de la impresión 3D en otro. ¿Vos tenés tu consultorio, vos atendés? Tengo mi consultorio, atiendo. Sí. Y bueno, sí, en determinadas cosas utilizo este tipo de tecnología. ¿Qué cosas te resuelve ahí en el mismo consultorio, en el momento, digamos? ¿Hay algo? En el consultorio en sí todavía, yo personalmente no. No, pero sí me ayudan muchísimo, por ejemplo, en el diagnóstico, en la planificación de tratamientos quirúrgicos, sobre todo en la colocación de implantes. Eso tiene que ver más con el escaneo, ¿no? Lo que vos decís. Tiene que ver con poder pasar, obtener un modelo virtual de dónde yo voy a trabajar. O sea, yo saber de antemano dónde voy a trabajar a partir de una tomografía, por ejemplo. Entonces, a partir de una imagen tomográfica, se puede obtener un modelo 3D virtual. Y luego eso, poder imprimirlo. Entonces, a mí eso me permite tener mucha información para la planificación de la cirugía, por ejemplo. Tener la boca del paciente en la mano o en la pantalla, ¿no? Sí, exactamente. Más que la boca, por ejemplo, en el caso de hacer cirugía, donde tenés que llegar a la parte ósea, poder tener el hueso. O sea, saber cómo va a ser el hueso del paciente donde uno va a trabajar. Ahí yo te había traído algunas fotos donde se veía, por ejemplo, una paciente y tuvimos que buscar piezas dentarias retenidas. Entonces, teníamos el modelo y ya sabíamos por dónde abordar en la cirugía para poder ir a obtener esas piezas dentarias. Lo mismo que si tuvieses alguna otra patología más importante o que requiere mayor planificación, la podés obtener en el modelo de lo que vos te vas a encontrar una vez que empiece la cirugía. Que eso es lo más importante. Donde hoy todavía la mayoría de los odontólogos se encuentran con lo que pueden ver, digamos, pueden ver una radiografía, tener alguna idea y después... Ahí hay una zona gris que realmente la impresión 3D en FDM te permite, por muy bajo costo, tener una precisión diagnóstica y de planificación de la cirugía realmente muy importante, ¿no? De otra manera es difícil de obtener. Seguro. ¿Y los pacientes valoran? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Digo, vos lo explicás. Yo creo que sí. Yo lo expliqué y se valora y me parece que es una cosa que también lentamente va a ir cada vez teniendo mayor auge, ¿no? Porque realmente te cambia muchas veces la cirugía. Cambia el tratamiento, cambia lo que vos tenías pensado hacer. Te cambia porque ves, o sea, podés llegar a tener una percepción de la dificultad que ese tratamiento va a tener también en los costos, en el posoperatorio de la cirugía. No es lo mismo hacer una cirugía y estar trabajando una hora viendo a ver qué hacemos porque no tenés la información. información a ir con la información precisa sabiendo qué material vas a poner, en dónde lo vas a poner, cómo vas a hacer tal incisión, tal procedimiento. Es el día y la noche realmente. Sí, va a llegar el día en que directamente, no sé, me tengan que hacer una corona, en el momento me la escaneen, en el momento me la imprimen, en el momento me la pongan y ya me voy y llego. Digo, sí, eso ya es así, la única cosa es que no se imprime, generalmente se talla con un coso. Por eso, ahí no me la llevo en el momento, sino que tengo que mandar al laboratorio. No, 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 porque ya hay, digamos, el torno de impresión, el torno de control numérico es, sí, el tamaño de una impresora 3D, no mucho más. Pero se puede hacer todo eso en el momento, lo podés hacer vos en el momento. Sí, falta a lo mejor algún, si es algo que tiene un requerimiento estético muy, muy importante, requiere a veces alguna cierta caracterización o alguna cierta modificación que se puede hacer, pero también es un procedimiento mínimo. Claro, pero eso no como provisorio, como un diente definitivo. Sí, sí, por supuesto. O sea, eso antes no lo hacía el mecánico mental, todo eso. Eso antes lo hacía el mecánico mental. Ahí ya estamos, ya ahí lo bajamos, pero, por ejemplo, lo ideal es la combinación del mecánico o el técnico laboratorio mental trabajando en el mismo momento y que te pueda dar alguna de estas caracterizaciones o individualizaciones que a veces son difíciles de lograr. Bien, bueno. ¿A cuánto está el implante ahora? Claro. ¿Cuántas impresoras vale un implante? Necesito, sí, quizás, no sé cuántas están las impresoras. ¿Cuántas están las impresoras? Y promedio, las que una Ender 3 están en los 40.000 pesos. O sea que yo tendría que entregar la impresora y no sé si me alcanza. Estamos ahí, está complicado. Por un diendito. Lávense bien los dientes, cuídense la boca. Yo se los recomiendo. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Agustín Desamarín, que es odontólogo especialista en cirugía maxilofacial y periodontista. Que nos vino a contar qué está haciendo la impresora 3D. Yo apunto un tiempo a imprimirme los dientes yo mismo. No tener que ir más a odontólogo. Me los imprimo, me los pongo, me los pego. Quizás un poco ambicioso, pero déjanos algo para nosotros. No, no, no. Ustedes ya le hicieron el negocio a los mecánicos dentarios. Claro, vos te escaneas, te la imprimes, te dices, sáquese, póngate este diente, cámbieselo, pégueselo. Ojalá. Bueno, gracias. Gracias por haber venido. Gracias, gracias por la invitación. Lucas Gómez Ortiz. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar atentos al evento del Arduino Day, el 21 de marzo, entonces, en la zona sur. Dale, sí, muchísimas gracias por la invitación. Sí, y los que quieran saber más del evento, nos pueden estar siguiendo en las redes sociales. Repetimos el nombre. Rejunta Makers. Rejunta Makers. Sí. Bien, ahí vamos a estar atentos a todo eso. Bueno, Che, muchas gracias a todos los que nos mandan sus comentarios a través de YouTube, de Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en unos minutos ya estamos empezando con la emisión habitual de Dominio Digital. A los que ven solamente Dominio 3D y solamente sintonizan esta emisión, nos volvemos a encontrar en siete días. Y a los que ven Dominio Digital, en unos minutitos estamos nuevamente por acá, aquí con casi todo el staff completo en el día de hoy. Hasta la semana que viene. Chau. Gracias.